Canelo Álvarez es demasiado pequeño para Dimitri Bivol, dice Abel Sánchez. El ex entrenador Abel Sánchez cree que Canelo Álvarez es demasiado pequeño para pelear nuevamente con el campeón de peso semipesado de la AM, Dimitri Bivol, en 175. En este punto, Canelo no ha mostrado mucho interés en pelear contra Bivol en una revancha después de perder ante él en mayo pasado. Sánchez no necesita advertir a Canelo sobre pelear con Bivol nuevamente porque no está exactamente ansioso por enfrentarlo nuevamente después de avergonzarse a principios de este año. No se puede culpar a la derrota de Canelo ante Bivol en función de su tamaño porque acabamos de ver al luchador ruso vencer fácilmente al mucho más grande Gilberto Zurdo Ramírez el sábado pasado por la noche. Ramírez tenía la misma ventaja de tamaño sobre Bivol que sobre Canelo. Canelo perdió ante Bivol, no por el tamaño, sino porque carecía de sólidos fundamentos de boxeo. Para competir con un luchador como Bivol, debes poder lanzar combinaciones, y Canelo no pudo hacer eso. Sánchez siente que Canelo, 58-2-2, 39 cos, debería regresar a la división de las 168 libras, y enfrentarse a un par de peleadores más jóvenes. Sin que Sánchez nombre a quien tiene en mente para Canelo en el peso supermediano, es probable que se esté refiriendo a David Benavides y David Morrell. Esos dos son los luchadores destacados en 168 ahora que Caleb Plenta ha sido expuesto y puesto en su lugar. Después de ver la actuación de Morrell el pasado sábado por la noche, sería una dura prueba para Canelo, y hay muchas posibilidades de que lo gane. Debería quedarse en 168. Hay un par de leones jóvenes en ese peso a los que les gustaría tener una oportunidad con él, dijo Abel Sánchez a Fictipe sobre lo que debería hacer Canelo Álvarez a continuación. Con la forma en que Morrell y Benavides se han visto recientemente, Canelo estaría más seguro peleando con Bivol en una revancha que peleando con cualquiera de esos tipos. Al menos contra Bivol, Canelo no tendrá que preocuparse por ser noqueado porque no busca el co como suelen hacer Benavides y Morrell. Ese es probablemente su mejor peso. 160 también es un buen peso, pero 175 son demasiado grandes para él, dijo Sánchez. Me gustaría que le diera una oportunidad a algunos de esos otros leones jóvenes. Tengo que darle mucho crédito a Bivol por lo que ha hecho en sus últimas dos peleas. Es una pelea difícil para Canelo. Bivol es un tipo más grande, es natural en ese peso, y creo que sería una exageración para Canelo vencerlo. Ahora que he visto a Bivol pelear contra Zurdo, creo que se adaptará a muchos estilos diferentes, y hará lo que tenga que hacer para ganar. Se aventuró, y era un poco demasiado grande para él. Todos los grandes campeones como ese aspiran a ascender y, con suerte, comandar esas divisiones, pero luchó contra uno de los mejores en ese peso. Hubiera sido una pelea difícil para Bivol bajar a 168, pero en 175, ese era el peso para él. Canelo era demasiado pequeño, dijo Sánchez. ¿Cuánto dinero ganó Dimitri Bivol por sus peleas con Canelo Álvarez y Zurdo Ramírez? Acorde a Totalsportal, el acuerdo inicial del combate contra Ramírez señalaba que el boxeador ruso tenía una bolsa garantizada de 500 mil dólares más el 60% de las ganancias por el pay-per-view. Debido a ello, las estimaciones señalan que Bivol obtuvo por lo menos 1.5 millones de dólares en su defensa más reciente del cinturón de los semipesados de la Asociación Mundial de Boxeo. Pelea más lucrativa Pese a que el combate contra Zurdo fue su segunda defensa del cinturón contra un pugil azteca, según lo reportado por Sporting News, Divol tuvo su pelea más lucrativa contra Canelo Álvarez porque ganó una bolsa de 2 millones de dólares por solo subirse al ring contra el mexicano. Además, obtuvo el 30% de las ventas del pago por evento para un total cercano a los 4 millones. Previo al combate contra Canelo, el valor neto de las ganancias del boxeador ruso estaba entre el millón y el millón y medio de dólares. Cosa sucia Les gusta meterse entre ellos Ciudad Fría Todos estos haters quieren verme caer.